Vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero como tal no aquí tengo la fiesta Vale, ya está La chica Deja que te diga cosas que han oído Para que te agradezco y no seas que llego La chica Quiero decirte a un sexo En las paredes de tu laberinto Para hacer de tu cuerpo tu dejo a un grito Sube, sube, sube. Sube, sube, sube.